Un saludo para todos mis vecinos de San Martín de Porres. Vengo aquí porque quiero ser alcalde para poder mejorar más, para poder hacer más grande nuestro distrito. La ley de la calle sigue comprometido con usted en mostrarle las propuestas de aquellos candidatos que sueñan y se sienten preparados con llegar a ocupar el tan ansiado sillo municipal. Lo que yo le ofrezco a mi distrito, a mis vecinos, es un trabajo serio. Yo soy una persona seria, soy un profesional, estoy capacitado, tengo la experiencia y eso es fundamentalmente. De mí, de parte mía, muchos dicen, él no es muy carismático. No, porque el trabajo, administrar una ciudad es un trabajo serio, señores. Mi sueño es convertir todos los parques de nuestro distrito en centro de esparcimiento que una a todas las familias. Y pero para eso, no solamente necesitamos construir, sino necesitamos garantizar lo más importante es el recurso, el agua. Hemos llegado hasta este cerro, esta parte elevada de San Martín de Corres y vemos que hay bastante necesidad en esta zona. Ustedes, si es que llegan a una posible alcaldía, ¿qué es lo que puede mejorar en cerros como este? Mire, aquí en esta zona que está en las zonas más antiguas, necesito a tres o cuatro minutos del centro de Lima. Fundamentalmente lo que falta aquí son muros de contenciones. Es mi compromiso trabajar con los vecinos para que puedan tener muros de contenciones y también puedan tener pistas y veredas. Hoy en la ley de la calle, desde San Martín de Corres, quiero ser alcalde. Seamos serios y responsables. ¡Por un San Martín más grande! ¡Por un San Martín más grande! Yo he sido funcionario público de unas municipalidades a partir de ocho años y también he sido autoridad de mi distrito, regidor ocho años. Entonces, conozco la realidad de mi distrito, conozco la realidad, soy un candidato que vive, que trabaja y que duerme todos los días en San Martín de Corres y conozco todas las necesidades y el potencial que tiene nuestro distrito para poder ser más grande, para poder salir adelante, para poder alcanzar el desarrollo y que nuestros vecinos tengan una calidad de vida que se merece. Por la lista de peruanos por el cambio, el economista Walter Salinas, con más de 16 años de experiencia en el sector público y privado, siente que ya es momento de ocupar el sillón municipal y hacerse cargo de los males de su distrito. En seguridad, transporte y áreas verdes, estas son sus propuestas. ¿Cuál es el plan de gobierno que tienes para tu distrito? Punto número uno, porque es conocido que en todo el Perú la gran problemática es la seguridad ciudadana. Entonces, lo que nosotros necesitamos es seguir desarrollando nuestro distrito, poder dividirlo en sectores, en cuadrantes, formar bases de serenazgos. En estos momentos van a instalarse cuatro, hay cuatro bases de serenazgos en nuestro distrito. No es suficiente. Realmente, pensamos que debe llegar a 16 bases de serenazgos, no puestos de auxilio, sino bases de serenazgos, debidamente equipadas con personal, con equipamiento automotor, interconectados con todas las cámaras. Y el sueño y el gran proyecto es que cada una de nuestras avenidas y nuestros parques puedan contar con una cámara de seguridad. ¿Pero hay economía para realizar las cámaras que tú estás diciendo que van a instalarse? Efectivamente, efectivamente. Cuando uno tiene ya experiencia y conocimiento, sabe cómo obtener los fondos. Hay fondos concursables en el gobierno central, por eso yo digo que siempre tenemos que trabajar de la mano con nuestro gobierno central. Un punto muy importante también de nuestro distrito son las áreas verdes. El día de hoy nos encontramos en un hermoso parque, ¿no? No estamos en San Isidro, no estamos en Miraflores, estamos en San Martín de Porres. Este es un hermoso parque que es lo que queremos replicar en todo el distrito. Que los parques se conviertan no solamente en un espacio verde, con áreas verdes, con árboles que son necesarios, sino que también sea un punto de encuentro para las familias. ¿Cuál cree usted que es la diferencia, lo que marca la diferencia entre usted y otros candidatos? Bueno, la experiencia que ya tengo aquí en mi distrito. Conozco el distrito de la palma de mi mano. Sé perfectamente cuáles son las necesidades, el potencial que hay en nuestro distrito. Y podemos seguir trabajando de la mano. ¿En cuánto tiempo calcula que va a poder avanzar con su plan de gobierno? No, es el trabajo, nosotros tenemos un plan de gobierno ya presentado entre las autoridades, ante el Jurado Nacional de Elecciones, y nosotros inmediatamente, desde el primer día, desde el primer día, porque no hay tiempo que perder. El Bicentenario está acá a las puertas, son tres años, en el año 21 es el Bicentenario. Y mi sueño es que para el Bicentenario, mi San Martín de Porres, sea un distrito mucho más grande. ¿Cómo está, señora? San Martín de Porres es un gran distrito que alberga alrededor de 800 mil habitantes, de los cuales un grupo vive en extrema pobreza. Hoy subimos con el candidato Salinas hasta la parte más alta de este distrito, y analizamos cuáles son sus principales carencias. Mira, tengo el gran honor de poder decir que este trabajo lo hemos realizado conjuntamente con los vecinos. Estos muros eran necesarios porque esta zona está beneficiada con un proyecto de agua y desagüe para Cedapal, pero lo primero que le pedían es que tenían que tener los muros de contención para poder hacer las instalaciones de las tuberías, y los vecinos no tenían eso. Entonces, nosotros hemos trabajado de la mano, ellos me vinieron a buscar, me dijeron, mire, nosotros queremos que nos apoyen porque necesitamos tener los muros de contención, porque este servicio básico hace 30 años que viven acá y no lo tienen. ¿Cómo está, señora? Buenos días. ¿Cómo está? Buenas. Oye, Esteban, ¿qué tal? Oye, gracias, ¿ah? ¿Cómo está, Victoria? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas, cuidado. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá, en medio de la gente de San Martín de Porras, Salinas dejó el formalismo de lado y se unió a los vecinos entre zapateos y cantos. En primer lugar, agradecerle la presencia por estar acá en la parte alta, donde tenemos muchas dificultades. En verdad, nuestro agradecimiento, a nombre de la agrupación familiar José Carlos Mariatey, tenemos parte del Cerro La Milla, dirigentes, y queremos aprovechar, ¿no? Hoy darle la bienvenida y quiero pues que dé un buen fuerte aplauso para el señor Salinas. ¡Gracias! Acá, en medio de la alegría de sus partidarios, Walter se despide con el compromiso de cumplir todo lo prometido. Ya escuchó su propuesta. Es momento que analice y piense si él merece ocupar el sillón municipal de San Martín de Porras. Usted tiene la última palabra. Aquí, a su disposición para trabajar, este 7 de octubre, Walter Salinas a su disposición, a su servicio, para ser el próximo alcalde de San Martín de Porras. Marquen el símbolo PPK, peruanos por el cambio, y vamos a trabajar juntos para lograr el desarrollo por un San Martín de Porras más grande. ¡Gracias! ¡Gracias!